Bueno, hoy vamos a hablar de la Agencia Digital de Innovación Pública y las nuevas noticias de digitalización de trámites. Está José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, titular de la DIP, María Adriana Báez, directora general de Locatel y Brenda Escobar Méndez, que es, le vamos a dar un reconocimiento a Brenda porque Brenda, ya la han visto en las escuelas, ¿no? Ella es la autora de que toda la ciudad esté conectada por si es la gran ingeniera de la ciudad. Pepe, adelante. Buenos días. Hoy les queremos presentar dos cosas que llevamos ya un rato preparando. La primera tiene que ver con Locatel. Locatel nació hace casi 50 años, 43, como un servicio de localización de personas en la ciudad y ha ido creciendo y bajo la Agencia Digital, pues se ha consolidado como el espacio de atención ciudadana de todos los temas que no sean emergencias. Uno de los temas más importantes, como mencionaba la jefa, es trámites, ¿no? Entonces, a veces las personas no saben bien qué hacer, a dónde acudir, cómo acceder a información antes de hacer un trámite, ¿no? Es decir, todos los requisitos a dónde tienes que ir, etcétera, para que si el trámite es presencial, pues no pierdas el tiempo no llevando lo necesario, pero también, por supuesto, garantizar que no se pida más de lo necesario, ¿no? Es decir, que una vez que llegas a la ventanilla, pues no te piden un documento que no, pues que no te deben de pedir, ¿no? Entonces, es un servicio integral de información, acompañamiento y solución, que explicará Adriana ahorita detalle, pero la verdad creemos que es importantísimo en la ciudad, pues para que todos se sientan acompañados en caso de algún tema con un trámite. Y el segundo punto tiene que ver con App CDMX, que lo va a presentar Brenda, después de un año de negociaciones y bueno, y algunos detalles técnicos, ya estamos listos para anunciar una colaboración con las tres empresas de telefonía más importante. No les adelanto más ahorita, ya que Brenda no lo cuente, ¿no? Entonces, Adriana, por favor. Buenos días. Nos da mucho gusto presentar, anunciar la entrada en operación de la línea de trámites de Locatel, en la que vamos a estar brindando asesoría y acompañamiento a todas las personas que quieran realizar un trámite en la Ciudad de México. Si quieren, podemos. Para la implementación de esta nueva línea, de este nuevo servicio que vamos a brindar en Locatel, hay un trabajo previo de preparación en el que estuvimos y hemos estado trabajando con las dependencias para la actualización del catálogo de trámites, ¿no? Con este catálogo actualizado vamos a poder brindar un mejor servicio. También capacitamos y reforzamos la capacitación de los operadores de Locatel para que brinden una asesoría especializada, mucho más puntual y precisa en los trámites de la Ciudad de México. Y algo muy importante es que se generó, ¿no? Se creó un enlace, un vínculo con las dependencias de forma tal que ahora contamos con un enlace por trámite de cada dependencia. Este enlace es el primer contacto, va a ser la persona que nos va a brindar el primer contacto ante la duda de un ciudadano sobre un trámite específico, vamos a contactar a este enlace de la dependencia que conoce perfectamente cómo se realiza el trámite para que nos pueda brindar también un apoyo, una asesoría especializada sobre el trámite que es de interés del ciudadano. Entonces, bueno, en la línea de trámites vamos a estar trabajando en tres niveles de servicio, voy a ir explicando cada uno de estos niveles. El primer nivel es de información. En este servicio, los operadores de Locatel vamos a estar informando, resolviendo dudas de los ciudadanos que quieran realizar un trámite en la Ciudad de México, ¿no? Información esencial como identificar el trámite, ¿no? Muchas veces el ciudadano sabe qué quiere hacer, pero no sabe qué trámite, de qué trámite se trata. Entonces, desde identificar el trámite que tienen que realizar hasta dónde se puede realizar. Si el trámite está disponible en línea, de forma digital, o si tiene que acudir presencialmente a una oficina, a qué oficina, dónde está la oficina y cuáles son los horarios de atención de estas oficinas. También lo más fundamental, lo que preguntan los ciudadanos siempre son los requisitos, requisitos y procedimientos. ¿Qué debo de llevar para realizar el trámite, no? Para que no sepan más bien cómo ir preparados y que cuando ya estén en ventanilla, no les pidan documentos que no están dentro de los requisitos oficiales. Que el ciudadano tenga certeza qué documentos debe presentar para poder realizar su trámite. También, bueno, pues vamos a ayudar a identificar la autoridad responsable y los tiempos, que es otra información fundamental. ¿Cuánto tarda o cuánto tiempo le toma a una autoridad resolver su trámite? Que también el ciudadano tenga la certeza del plazo que le lleva de recibir ya la resolución final de su trámite. Este es el primer nivel de servicio que les comento y es informativo. El segundo nivel de servicio, que esta es una parte innovadora, es de acompañamiento, ¿no? El ciudadano puede llamar, contactar a Locatel cuando esté en la ventanilla realizando su trámite. Si el ciudadano previamente nos llamó o él por línea buscó los requisitos que deben de cubrirse para un trámite y estando ya en ventanilla, resulta que el servidor público que lo está atendiendo le pide requisitos de más, ¿no? O quiere llevar a cabo un procedimiento que no es el que está reconocido oficialmente, el ciudadano nos puede marcar en ese momento estando en ventanilla, nos puede contactar a Locatel y nos puede decir, oye, pues estoy aquí realizando mi trámite y me están pidiendo un requisito que no reconozco yo como el oficial. Entonces, Locatel va a tomar la llamada, va a contactar a este enlace que les estoy mencionando previamente, que se generó todo este vínculo con las dependencias, vamos a contactar al enlace para que nos ayude a resolver el problema en sitio, ¿no? Si el problema no se resuelve, en Locatel vamos a acompañar, vamos a brindar acompañamiento al ciudadano para que pueda levantar una queja, ¿no? Y le vamos a dar seguimiento para que pueda iniciar su trámite de manera adecuada. Ese es el segundo nivel de acompañamiento. Y el tercer nivel es el de seguimiento, ¿no? Si el ciudadano ya no está en ventanilla o digamos que ya inició su trámite antes de que entrara en operación esta línea y no ha podido resolverlo, no ha tenido una resolución por parte de la autoridad y ya pasó el plazo normativo para resolverle el trámite y no ha tenido una atención favorable, también nos puede contactar para levantar una queja. Esta queja se la vamos a levantar en Locatel y le vamos a dar, la vamos obviamente a canalizar a la autoridad competente y le vamos a dar acompañamiento para darle seguimiento a su trámite. Estos son los tres niveles de servicio y pues bueno, la marcación para contactar a Locatel es la tradicional, el número corto, asterisco 0 311 o al 56 58 11 11 y también nos pueden contactar al chat que está disponible en la app Ciudad México y en el portal de Locatel. Muchas gracias. A partir de hoy, la Ciudad de México cuenta con una línea unificada de trámites. En la nueva línea Trámites de Locatel te brindamos información y asesoría sobre los trámites presenciales y digitales de la Ciudad de México. Llama al asterisco 0 311 o comunícate al chat de Locatel antes de iniciar tu trámite. Aclara tus dudas sobre costos, requisitos, ubicación y horarios de oficina, plazos de atención, formatos y los pasos a seguir en el trámite que deseas realizar. También en la línea Trámites de Locatel te atendemos mientras realizas tu trámite en ventanilla. Si el servidor público que te atiende te solicita más requisitos de los oficiales o no te brinda una atención adecuada, llámanos al momento al asterisco 0 311 o comunícate al chat de Locatel para recibir asesoría en tiempo real y encontrar una solución. ¿Alguna dependencia está deteniendo tu trámite? Con la línea Trámites de Locatel no des más vueltas. Llámanos al asterisco 0 311 o comunícate al chat de Locatel en donde te asesoramos para presentar una queja si la dependencia incumple o no te da una atención adecuada. Canalizaremos tu caso a la autoridad responsable y daremos seguimiento. Ahora encontrarás en un solo lugar acompañamiento y asesoría puntual y especializada sobre los trámites del gobierno de la Ciudad de México. En el asterisco 0 311 seguiremos innovando para ofrecerte la mejor atención. Asterisco 0 311 Locatel contigo. Contigo.